¿Qué pasa con la militancia del Partido Obrero? ¿Qué pasa con la militancia del Partido Obrero? ¿Qué pasa con la militancia del Partido Obrero? El Partido Obrero y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. Profundamente enojado por las manifestaciones callejeras, Néstor Kirchner reacciona con furia. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria Santacruceña. ¿Cómo puede ser que ustedes, justo yo me fui a calafate, pero cómo puede ser que ustedes se hayan quedado que salgan estos 100 a tocarnos una cacerola a nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vamos a correrlo? ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Quién nos va a ir a molestar a la casa de gobierno o a la municipalidad? ¿Ya terminó, compañero? Tenemos que salir al frente. ¡Basta! Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 comillas a la casa de ellos. ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Quién nos va a ir a la casa de ellos? ¿Quién nos va a ir a la casa de ellos? ¿Quién nos va a ir a la casa de ellos? Y ya desde ese momento en adelante sabíamos que en cualquier momento los matones nos iban a encontrar en alguna esquina, ¿no? ¿Cómo puede ser que los compañeros ven a nosotros? ¡Somos juntos! ¡Vamos a la calle que terminó! ¡Con cada casa que va a ir a un compañero de nuestra, a una de 10 casas de ellos! ¡Sin ningún problema! ¡Sin igual a los compañeros! Pocos días después del encendido discurso de Kirchner, la siguiente marcha de los cacerolazos terminó en una emboscada con más de 20 personas agredidas. Bueno, mirá, nosotros habíamos marchado a la Feria del Libro después del cacerolazo en el centro. Estábamos recorriendo junto con todos los compañeros pacíficamente la zona, pasamos por la puerta de la radio FM del Carmen y adentro de la radio del Carmen había un grupo de matones que después se complementó con varias camionetas que vinieron desde la casa de gobierno y entre ellos incluso concejales, el que comandaba el operativo era Rudy Ulloa y allí, bueno, se bajaron de las camionetas, empezaron a correr y a dispersar a los manifestantes en un primer momento yo traté de calmar a los compañeros, de mantenerlos unidos pero se produjo un desastre allí de corridas y demás y entonces apenas me identificaron que estaba yo, uno gritó, ahí está del PLA, ahí está del PLA y me entraron a correr con palos un grupo de matones, me metieron dos palazos en la cabeza, me dejaron tirado en el piso me tuvieron que ayudar varios compañeros para recuperarme y cuando llegamos a hacer la denuncia en la comisaría les reclamamos al comisario que tenía cabizbajo estaba porque el tipo como que nos estaba diciendo que no tenía forma de impedirlo porque tenía la orden zona liberada y se lo reconoció a uno de los compañeros que estaba con nosotros de que él tenía orden de no intervenir en ese tema la alegría la alegría y y ahora y Gracias por ver el video.